competencia 10 afrontamiento de situaciones estresantes se refiere al despliegue de acciones adaptativas por parte de la figura parental durante el proceso de afrontamiento de situaciones estresantes relacionadas con el desempeño de la parentalidad este afrontamiento implica tomar conciencia de la situación y gestionarla mediante estrategias cognitivas emocionales y o comportamentales que ayudan a la figura parental a afrontar de forma efectiva y satisfactoria la situación estresante